Ya se me hizo más grande este podio. Primero que nada, buenos días a todas y a todos, a ustedes mes de comunicación y por supuesto a Margarita por darme el honor y el privilegio de poder acompañarla en este proyecto, en este sueño. Siempre he dicho que la vida se construye de sueños y de locuras y este proyecto está lleno de eso, de sueños y de locuras para poder consolidar esta brecha de desigualdad que hoy existe en México. Para mí es el más grande reto y honor, Margarita, de mi vida. Creo hoy estar al frente de este proyecto y estoy segura que muchos hombres nos acompañarán y hoy invito a todas las mujeres y hombres que me ayuden también a asesorar y a construir este proyecto. Gracias otra vez, Margarita. Fueran la norma y no la excepción. Queríamos abrir nuestras alas para volar juntos más allá de la pobreza y del aislamiento de la montaña y la única manera de hacerlo era luchando y arrebatando nuestros derechos. Esa historia se ha repetido diez años más tarde. Nuevamente han sido las mujeres y los jóvenes quienes han respondido al llamado de la democracia y han alzado la voz en cada rincón de México para exigir un cambio en la manera de gobernar este país, para luchar y para arrebatar nuestros derechos. Esta campaña independiente a la república que encabeza Margarita Zavala es la suma de un millón de voces, un millón de historias que exigen precisamente eso, justicia, libertad, bienestar, seguridad y democracia. Justicia y democracia para los jóvenes asesinados hace apenas unos días en Guadalajara. Justicia y seguridad para los desaparecidos de todos los estados de nuestro país. Justicia y protección para las mujeres que son víctimas de feminicidios. Pero sobre todo, justicia y bienestar para los 53.4 millones de mexicanas y de mexicanos que hoy viven en pobreza, porque en México cada día hay más personas en situación de pobreza. Y eso no solo es injusto, es inhumano. Justicia y bienestar porque estoy segura que nada cambiará en este país si no rompemos el círculo vicioso de la pobreza. Con mejor educación, con servicios de salud, con agua potable y saneamiento en todos los hogares, con vivienda digna para todas y para todos, con servicios públicos de calidad y accesibles para cada una de las mexicanas y de los mexicanos. Con alimentación sana y suficiente, con políticas de desarrollo focalizadas a los pueblos indígenas, pero sobre todo con un gobierno sustentado en los valores de trabajo, la eficacia, la eficiencia y la honradez. Un gobierno con todos y para todos. Un gobierno que trabaje todos los días, las 24 horas, para atender a las mexicanas y a los mexicanos. No hay recetas mágicas, es cierto, para cambiar el rostro de pobreza de la noche a la mañana. No se puede regalar tampoco el dinero de las mexicanas y los mexicanos en una renta universal que aporta más problemas que soluciones. México no necesita subsidios. Las mexicanas y los mexicanos necesitamos que se genere oportunidades para que ellos mismos aporten la capacidad que tienen para el desarrollo de este país. El populismo de derecha no es una opción en esta campaña. Tampoco lo son aquellos populistas de izquierda que quieren cambiar la voluntad por decreto, subsidiando a quienes no trabajan con dinero de los que aportan para el desarrollo de este país. La única manera, desde mi punto de vista, es una visión integral de Estado, donde se construyan desde abajo las condiciones para asegurar el desarrollo de este país. Tal vez muchos de ustedes no lo sepan, porque no lo han vivido, o quizás también sí. La pobreza duele. Duele en el estómago. Es un zumbido permanente en el cerebro. Punzan los pies cuando se camina descalzo. Agrieta las manos porque está siempre en contacto con la tierra. Empolva la cara porque la naturaleza sopla más donde no hay paredes que la contengan. Quema la piel de sol y langudice los sueños. Pero hoy tenemos una gran oportunidad como país para cambiar la historia. ¿Y cómo podemos empezar? Yo hice tres visiones. Escuchar primero a todas esas mexicanas, esos 53.4 millones en situación de pobreza. Porque luego las políticas públicas se hacen desde un escritorio. No, hay que ir ahí, en donde se duele, en donde se descalza con la tierra. Y de los más de 15 millones de indígenas que habitamos en todo el territorio nacional y que nunca hemos sido incluidos ni escuchados en nuestro propio país. Hoy de lo que se trata es de hacer las cosas de otra forma, de gobernar de abajo hacia arriba, de recuperar algunos de los valores que heredamos de nuestros ancestros y que pueden servir para complementar el trabajo que realizará el gobierno de Margarita. Les pongo tres ejemplos, el tequio, la gelaguetza y la mayordomía, que son tres prácticas culturales de los usos y costumbres que han servido para construir nuestra identidad colectiva y creado un sistema basado en el trabajo voluntario para multiplicar el impacto de los recursos públicos y no regalando el recurso. Segundo, construyendo un nuevo acuerdo nacional para el combate a la pobreza y el desarrollo integral de las familias mexicanas, que incluye un componente jurídico e institucional para reconocer constitucionalmente los derechos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales de todos los grupos marginados. Y no estoy hablando vulnerables, marginados, como son las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas, los adultos mayores, las personas con discapacidad, entre otros. Y no son vulnerables, han sido marginados en la toma de decisión en este país, por eso en el rubro que Margarita manejará son marginados, no vulnerables, porque no les falta nada, solamente se les ha generado una marginación en la toma de decisión. Y para que se haga esta y se rompa este círculo vicioso, hay que incluirlos en las políticas públicas, pero tomando la decisión también ahí en donde se hacen las políticas. Tercero, erradicando la corrupción y la violencia, porque hoy, precisamente desde las instituciones responsables del combate a la pobreza, es donde está el mayor rostro de la corrupción. Es un hecho también que para cambiar este rostro de pobreza y dolor, es necesario, precisamente, limpiar la casa, garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y a los jóvenes, a fin de proteger su integridad, su salud, sus bienes y su vida. México no tendrá futuro si no garantizamos el futuro de las mujeres y a los jóvenes, y por eso también, dentro de su política social de Margarita, el mayor presupuesto será destinado, precisamente, en las becas de las niñas y de los jóvenes, porque sin educación no podemos romper la pobreza y marginación de este país. Empoderar a una niña, es empoderar a la sociedad, es generar igualdad, y por eso, el presupuesto que Margarita está diciendo que se le quitará a los partidos políticos, ese presupuesto, precisamente, se va a destinar a las becas de las niñas y de los niños, y de los créditos para las mujeres, para que puedan crear, para que puedan hacer sus propias empresas, sus propios sueños. Y ni modo que los partidos van a decir que no, ¿verdad? O ya los voy a ver. Ya quiero verlos cuando se les vaya a quitar su subsidio. Este primero de julio no solo está en juego un proyecto de nación. No se trata de la izquierda o de la derecha. Tampoco es una apuesta entre el populismo y el liberalismo. Se trata realmente del destino de nuestra nación, que ha sufrido en carne propia la violencia y el hambre. México tiene una identidad que nos hace visibles y reconocibles ante el mundo, con un país vivo, palpitante, diverso, hermoso y unido. Hoy, la brecha más grande entre las mexicanas y los mexicanos es cierto, es la pobreza. Pero la fractura que más duele es la confrontación y el odio por razones políticas. Una sociedad dividida es una sociedad que fácilmente puede sucumbir ante el miedo y las tentaciones autoritarias, ya sean de izquierda o de derecha. Hoy, de cara a las familias mexicanas, quiero decirles que yo quiero vivir en un país democrático. De este tamaño es la apuesta para el primero de julio. Por eso quiero compartir con ustedes, amigas y amigos, un pensamiento de un gran escritor francés, Atou Andesat, que vivió en la época de nuestra revolución mexicana y que escribió el libro más bello que muchos, creo, hemos tenido la oportunidad de leer, El Principito. Su protagonista decía, He aquí mi secreto, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Por eso hoy vengo a decirles a ustedes que crean en aquello que no pueden ver. Y esa es la razón por la cual me identifico con Margarita y con este proyecto de nación. Los valores como la única y esencial herramienta para cambiar el rostro de México. Quiero un México con valor y con valores. Quiero un México que vote con el corazón y no con el odio ni el resentimiento. Muchas gracias. Doy a sus órdenes.